Apúrate chino, bailemos esta cajita, oh se carajo Con sentimiento y amor ¡Armelía! Caja Marquinita, muchacha bonita, ojitos de cielo, carita de luna Dentro de mi pecho yo quiero llevarte, no se que me haces yo, no puedo olvidarte Caja Marquinita, muchacha bonita, ojitos de cielo, carita de luna Dentro de mi pecho yo quiero llevarte, no se que me haces yo, no puedo olvidarte Ojitos bonitos, a mi me están gustando, tus ojitos de cielo, a mi me están mirando Y de tu miradita, un rayito de luna Ojitos bonitos, a mi me están gustando, tus ojitos de cielo, a mi me están mirando Y de tu miradita, un rayito de luna Por tu cariño yo lucharé, toda la vida yo te amaré Ojitos negros, color café, yo a tu lado felicé Lina chiquita de mi amor, no dudes ya de mi corazón Ven a mis brazos, te llevaré y mi cariño yo te daré Lina chiquita de mi amor, no dudes ya de mi corazón Ven a mis brazos, te llevaré y mi cariño yo te daré Baila, goza, si esa producción es Déjalo a tus ojitos verme, si ellos aún quieren mirarte Ay corazón, no seas tan voluble, si sabes bien que he decidido amarte Déjalo a tus ojitos verme, si ellos aún quieren mirarte Ay corazón, no seas tan voluble, si sabes bien que he decidido amarte Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Suscríbete al canal!